bueno en la clase en la clase del día de hoy vamos a resolver dos problemas un problema está relacionado con el péndulo físico entonces la idea es mostrarles cómo se hace todo ese procedimiento que describimos ayer vamos a hacer un péndulo simple con dos cuerpos y en la segunda media hora pues vamos a hacer un problema de objetivos avanzados de manera que el día de hoy bueno hoy y mañana cerramos el capítulo de movimiento periódico porque péndulo simple péndulo físico perdón es el último tema que se evaluará en este capítulo pues ya a partir de lunes vamos a empezar con el capítulo 15 de movimiento ondulator entonces hoy cerramos con esto y mañana tenemos una actividad en clase donde una actividad grupal en clase donde ustedes van a pues van a trabajar algunos problemas que yo he seleccionado es importantísima la asistencia el día de mañana porque recuerde que todas estas actividades van dentro del puntaje de asistencia y participación que pues no es son cuatro puntos así que no lo no no los no los desvaloricen porque podría ser que en algún momento esos cuatro puntos les les hagan o sean la sean la la definición de si pasan o no pasan no se descuiden con eso y recuerden además que pueden perder derecho al examen también si si falta ok entonces vamos a iniciar los problemas son un poco largos pero poderlos terminar hoy y entonces vamos a copiar el enunciado de el primer problema que es un problema de péndulo los dos problemas que vamos a resolver hoy son de el libro de red el primero es el 15.48 15.48 muy bien entonces este es un péndulo físico que está compuesto por dos objetos el primero es una un disco uniforme que pueden ver en la parte inferior de la figura y el segundo componente es una barra uniforme y ambos pues conforman el péndulo pues la idea es aplicar las ecuaciones que vimos al final de la clase de ayer para péndulos que están compuestos por más de un objeto entonces estas ecuaciones precisamente recuerde estas son las ecuaciones de de las cantidades para el péndulo físico por ahí aparece la masa la masa total del péndulo la distancia al centro de masa y el momento de inercia entonces vamos a aplicar esas últimas tres ecuaciones y luego pues sustituir en la que corresponda el problema me dice que tengo un péndulo que consta de un disco uniforme de 14 de 10.3 centímetros de radio y 488 gramos de masa entonces ya me están dando pues esas cantidades voy a poner solamente la figura aquí porque quiero escribir en detalle recortarla poner solamente la figura muy bien entonces tenemos esa figura ahí están las distancias es decir el largo de la barra y el diámetro el radio del disco ok me dan las masas correspondientes a cada una y me pide que calcule la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote entonces quiero ver si puedo rotar esto acá lo he hecho lo voy a poner de forma vertical más o menos para que calculemos las distancias al centro de masa por ahí ok entonces cuando nosotros tenemos un sistema como este lo que corresponde hacer es calcular las distancias de que aparecen aquí que aparecen prácticamente en dos ecuaciones en la ecuación de la inercia total y en la ecuación de la distancia D al pivote entonces necesito calcular esas distancias esas distancias son las distancias al centro de masa desde el pivote para cada uno de ellos entonces reconozco que la primera distancia D está justamente desde el pivote el pivote es este desde aquí sería D1 o pongámosle esta es una vamos a ver es una barra y un disco entonces la vamos a relacionar la vamos a poner un subíndice D y el otro centro de masa pues está justamente aquí por lo tanto la otra distancia vendría aquí la distancia D del disco entonces podemos calcular esas distancias inicialmente la distancia de la barra pues es la distancia D de la barra es 52.4 centímetros que es su longitud entre 2 a ver si me ayudan con ese cálculo y la distancia 26.2 ¿cuánto? 26.2 26.2 centímetros y el disco entonces va a ser la suma de la longitud de la barra pueden notarlo ahí en la figura más el radio 10.3 ¿cuánto da esto? pues da 62.6 ¿verdad? sí confirmale ok entonces ahí 52.4 es ahí 4 a 4 cierto cierto entonces 4 aquí y entonces aquí 7 ¿no? sí sí muy bien gracias ahí tengo las dos distancias eso es lo primero que usted tiene que calcular cuando tiene un péndulo este es lo primero la distancia después de eso ya lo demás pues básicamente es una sustitución podemos decirlo así entonces lo primero que me pide es la inercia ¿no? es la última ecuación que está en esta en esta lista de ecuaciones entonces como les había mencionado para cada uno de los elementos hay que aplicar el teorema de paralelo entonces por lo tanto la la inercia este es el inciso A la inercia total del péndulo es igual a el I centro de masa de la barra más la masa de la barra por el D de la barra al cuadrado más el I centro de masa del disco más la masa la masa del disco por el D del disco al cuadrado entonces como ven para cada uno de ellos aplico un teorema de ejes paralelos siempre va a ser así porque nunca el pivote pasa por el centro de masa entonces este es para la barra la inercia de la la inercia a través del pivote P de la barra y esta para el disco muy bien todos esos datos yo ya los tengo solamente tengo que ir a la bibliografía y ver cuánto es I centro de masa de la barra aquí las voy a anotar porque esto viene de la tabla hay una tabla en el texto de texto déjame recordar que tabla 9.2 9.2 gracias gracias es la página 290 entonces tengo tabla 9.2 en el examen normalmente hay una hoja de fórmulas y esos datos ya están ahí de manera que usted no tenga que andar buscando en libros sino que ahí ya está en la hoja de fórmulas bueno necesito 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 la inercia alrededor del centro de masa para una varía delgada que es la del inciso A en esa tabla entonces I centro de masa de la barra o de varía es un doceavo de la masa de la barra por la longitud de la barra cuadrada y el disco es un disco sólido entonces es un medio de MR cuadrado también si nota si nota lo que tiene ahí para el caso de la barra es la inercia de la varía delgada con un eje a través de un extremo o sea que es decir que usted puede omitir calcular las los primeros dos términos de esa suma y escribir de una sola vez como aparece en la tabla un tercio de ML da lo mismo bueno entonces voy a sustituir tengo un medio de la masa de la barra la masa de la barra es 0.272 kilogramos voy a confirmar sí luego tengo la longitud de la barra que es 52.4 ah no son centímetros entonces 0.524 metros al cuadrado y tengo la inercia alrededor del centro de masa de la barra más la masa de la barra por la distancia de la barra que son 26.2 0.262 metros al cuadrado más ahora voy con el disco un medio a ver me equivoqué aquí verdad es para la barra es un doceavo un doceavo ok y la masa del disco es 0.488 kilogramos y el radio del disco 0.103 al cuadrado más 0.488 kilogramos por la distancia de que son 62.7 muy bien a ver si me ayudan con ese cálculo a mi me dio confirman 0.219 kilogramos por metro cuadrado confirmo excelente entonces muy bien gracias estamos claros en esa parte sí aquí los puntos importantes es cómo calcular la distancia de y además recordar que para cada elemento hay que aplicar un teorema el error más común aquí es asociar esas distancias de con esas distancias que están ahí en la figura son errores comunes son problemas clásicos de la clase entonces a veces se equivocan en decir la distancia de de la barra es 52.4 y la distancia del disco es 10.3 entonces ahí hay un error de concepto otro error común es en lugar de poner las inercias usando el teorema de paralelo ponen directamente las de la tabla es otro error porque eso solo ocurre cuando el eje está pasando por el centro de masa y evidentemente el eje o el pivote no pasa por el centro de masa eso hay que tenerlo presente cuidado ahí en el examen en las tareas bien bueno inciso b ahora me está pidiendo cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo eso lo que me está pidiendo es que calcule el y centro de masa bueno yo le llamo y centro de masa pero no necesariamente tiene que ser el y centro de masa usted podría incluso rotarlo yo aquí lo roté de manera que me quedara vertical para que fuera más fácil ver las distancias pero usted puede ponerlo horizontal también y la ecuación es exactamente la misma solamente que en lugar y da lo mismo entonces yo prefiero utilizarlo así con y ponerlo vertical de manera que sea más fácil verlo bueno entonces la ecuación dice la distancia de esta es la total ojo no es la individual es el y centro de masa entonces en el numerador vamos a tener la masa de la barra primero por la distancia de la barra más la masa del disco por la distancia de del disco entre la suma de la masa del disco ok entonces ya lo tenemos como ven por eso es importante que primero usted calcule estas distancias de porque con eso se resuelve prácticamente los problemas entonces de va a ser igual a la masa de la barra la masa de la barra es 0. 272 kilogramos por la distancia de la barra que es 0.262 más 0.488 kilogramos la masa del disco y la distancia de del disco 0.103 3 no 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 62 22.7 0.627 metros entre 0.272 kilogramos más 0.488 muy muy bien entonces esa distancia de a mí me da 0.496 confirmo gracias ahí tengo el inciso a el inciso b es un problema muy pedagógico porque básicamente lo va guiando en las cosas que necesitan para cada una para los cálculos va diciendo que necesita antes de llegar al inciso c que es calcular el periodo de oscilación ya aquí si ya toma la ecuación de periodo que tengo acá con el cuidado de que la masa que aparece ahí pues es la masa total es decir hay que sumar las masas de los elementos entonces en c el periodo es 2pi por la raíz de la inercia entre mgd 2pi la masa sería 0.272 kilogramos más 0.488 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por la distancia de que 0.496 metros entre va a ver arriba me queda la inercia que es 0.219 y logramos por metro cuadrado muy bien entonces ese periodo a mí me da 1.53 segundos confirmo gracias bueno entonces ese es un problema completo de péndulo obviamente que hice un problema un poco más desafiante es decir no es un problema solamente de sustituir datos ese sería el caso de un problema en el cual solo tenga una barra por ejemplo o solo tenga un disco pero esos son más sencillos porque no hay que hacer todo este procedimiento de de estas ecuaciones así tan largas sino que ya van directamente ahí las cantidades entonces ese es el objetivo mostrarles eso a ver no sé si hay alguna consulta quedó claro el problema pues sumo que sí con tres objetos no no hay verdad o sí con cuatro creo que había uno pues el que los que les mostré en la clase de ayer que tienen cuatro no pero pero ya esos digamos que no son tan difíciles como aparentan porque porque los cuatro objetos son idénticos entonces eso lo simplifica bastante el que sean idénticos porque al final algunas cantidades terminan por ejemplo en ese caso hay una cantidad que termina multiplicándose por cuatro entonces porque el cálculo con todos es prácticamente el mismo y luego así que sean objetos diferentes pues realmente que que no he visto más de dos al menos en los libros clásicos aquí en el resnick hay otro que que sería bueno que lo hagan es a ver este es un péndulo pero este está está sencillo porque solo tiene un un componente entonces no hay mucho pero por aquí hay uno este que justamente es el problema 56 sería bueno que lo hagan allí hay dos dos cilindros huecos dos cilindros huecos que son idénticos y entonces pues hay que pasar por todo este procedimiento para calcular el péndulo el el periodo el periodo del péndulo entonces háganlo ahí como como práctica y y ahí me van avisando cómo le va el procedimiento esto es básicamente ir calculando las distancias de la inercia y así se sucede bueno ya digamos que cerramos el contenido ahora vamos a hacer un problema complicado de esos de objetivos avanzados que vienen en el examen entonces para que usted tenga también una una muestra de problemas en los que hay que aplicar un razonamiento un poco más avanzado porque en la tanto en la tarea como en el examen pues se van a evaluar ejercicios de este tipo voy a tratar de hacerlo voy a tratar de hacerlo un poco rápido para que pueda terminarlo en la obra y después al final de cuando lo termine pues les doy el espacio para que hagan las preguntas que si no me va a quedar ahí incompleto bueno entonces este problema no es ni un sistema masa resorte ni un péndulo y ninguno de los tres sistemas que estudiamos en clase sino que es uno nuevo entonces como es uno nuevo quiere decir que yo no tengo ecuaciones específicas para este sistema y tengo que deducirlas tengo que deducirlas y lo primero que tengo que hacer pues es probar que efectivamente realiza un movimiento armónico entonces puede ver dice un cilindro sólido está unido a un resorte horizontal sin masa de modo que puede rodar sin resbalar con eso a lo largo de una superficie horizontal como en la figura 32 la constante de fuerza k del resorte es de 2.94 newtons por centímetro si el sistema parte del reposo desde una posición en que el resorte está estirado 23.9 centímetros hay la energía cinética de traslación la energía cinética de rotación del cilindro al pasar por la posición de equilibrio muy bien entonces como ven se parece bastante al sistema masa resorte que estudiamos anteriormente la diferencia ya era que el resorte solo se trasladaba y aquí tengo los dos movimientos tengo un movimiento de traslación del cilindro y tengo un movimiento de rotación por lo tanto las ecuaciones que aplicamos que teníamos anteriormente no aplican exactamente y la respuesta es porque tengo un movimiento extra y eso implica que voy a tener una energía cinética en el sistema masa resorte clásico solo tengo un tipo de energía cinética y es la energía cinética de traslación aquí tengo energía cinética de rotación también entonces la idea del problema es que vaya paso a paso con cada inciso voy a terminar llegando al final a demostrar que este sistema realiza un movimiento armónico a pesar de la variación que tiene que le cambié una masa puntual por un disco que rota siempre realiza un movimiento armónico ok entonces me dice que el cilindro parte parte de la amplitud parte de la amplitud y entonces pues tengo que encontrar o me piden que encuentre cuál es la energía cuando está pasando por el punto de equilibrio vamos a poner aquí este punto como positivo a este punto como el punto de equilibrio y este como negativo a muy bien entonces voy a partir del hecho de que esto no no es tan correcto entre comillas decirlo así verdad porque lo ideal hubiera sido que nosotros eso es algo que no me gusta mucho del problema pero bueno tampoco es que no lo vamos a hacer pero lo ideal hubiera sido que nosotros demostráramos de entrada que es un movimiento armónico simple y después encontráramos el inciso A y el B y ¿por qué eso? porque en el inciso A yo ya voy a asumir que hay conservación de energía entonces lo ideal hubiera sido ah como es un movimiento armónico simple entonces hay conservación de energía y por lo tanto puedo aplicar el principio de conservación entonces ese es un detalle a tener en cuenta pero bueno no podemos hacer los problemas más difíciles de lo que ya son entonces voy a aplicar aquí conservación de energía entre dos puntos entre el punto donde X vale A y el punto donde X vale C ¿por qué? porque yo lo que tengo es el dato de amplitud y ando buscando la energía cinética de traslación justamente en el punto de equilibrio entonces relaciono esos dos puntos de interés muy bien entonces ¿qué tengo en el punto X igual a A? solamente tengo una forma de energía y esa energía energía potencial elástica solamente eso no hay cinética porque en ese momento el objeto está momentáneamente detenido y el resorte está completamente estirado por lo tanto hay energía potencial elástica y en el punto de equilibrio tengo las dos formas de energía cinética un medio de la masa del objeto M mayúscula por la velocidad ojo con esto aquí acuérdese que como estoy tratando con un sólido rígido el sólido rígido concentra su masa en el en el punto que se llama el centro de masa entonces cuando trabajamos con ellos lo tratamos como que fuera una masa puntual concentrada en ese punto entonces cuando digo aquí la energía cinética de traslación el que se traslada es el centro de masa es decir ¿dónde está el centro de masa justamente en este punto? entonces ahora imagínese qué le va a pasar a ese centro de masa cuando el objeto se mueva hacia la derecha es un punto entonces un punto que se va a trasladar hacia la derecha ese punto no rota ese punto no rota porque es el eje central del disco entonces ese solo se traslada y además tengo la otra componente de energía cinética que es la de rotación recordemos la expresión de la energía cinética de rotación un medio de la inercia a través del centro de masa porque el eje aquí sí el eje de rotación está pasando por el centro de masa del cilindro por omega cuadrado pero ya saben que a mí no me gusta usar omega cuadrado me gusta usar theta punto theta punto al cuadrado porque no quiero no quiero que se confunda con el omega de de la frecuencia angular entonces vamos a ver qué qué forma de energía aquí tengo 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 traslación y aquí tengo rotación entonces en el en el punto de equilibrio tengo esas dos cuadras bien entonces lo que me están pidiendo es la energía cinética de traslación entonces pues lo paso al lado izquierdo la energía cinética de traslación es un medio de m v centro de masa al cuadrado y del lado derecho me va a quedar un medio de i centro de masa theta punto cuadrado menos un medio de k por a cuadrado muy bien aquí tengo que hacer un pequeño arreglo porque los datos que tengo de datos si noto los datos que tengo pues es la constante del resorte y la amplitud la amplitud ok no tengo el radio del disco entonces ahí estoy ahí estoy en poco dificultades así que tengo que simplificar esa cuestión una porque tengo que sustituir la inercia alrededor del centro de masa recuerda que para un cilindro pasa por el centro es un medio un medio un medio de m r cuadrado un y y permítame ok sigamos entonces luego aquí tengo menos un medio voy a, sí, me estaba fijando aquí que me va a aparecer otra vez el mismo término entonces no voy a no lo voy a denotar, el lado izquierdo como ese traslacional, no te voy a dejar la expresión porque me voy a encontrar otra vez con términos, ya van a ver a lo que perdón, aquí me falta el θ punto al cuadrado que ojo, con θ punto al cuadrado voy a poner aquí la ecuación recordar que θ punto está relacionado con con la velocidad del centro de masa es igual a r por θ punto entonces por lo tanto ese θ punto al cuadrado es la velocidad del centro de masa entre el radio al cuadrado menos un medio de k por a cuadrado ahí no tengo problema con esa expresión porque k por a cuadrado los conozco ambos lo que tengo que simplificar son los dos entonces noto que aquí el r cuadrado se me va a cancelar con este porque está elevado al cuadrado y pues me va a quedar entonces un medio de m b centro de masa al cuadrado y aquí un cuarto un cuarto de m b centro de masa al cuadrado entonces por eso les dije que iba a escribir la expresión de m b centro de masa al cuadrado al lado izquierdo porque si se fijan estas dos son se pueden sumar ¿no? entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar voy a pasar a restar voy a pasar a restar el un cuarto el un cuarto se me va a quedar un medio menos un cuarto quiero ver si estoy haciendo creo que tengo un problema pero yo creo que tiene mal el despeje ahí ¿verdad que tengo mal los signos? sí es al revés la energía del resorte es al revés el signo el menos es el de la energía rotacional y el otro es positivo correcto sí sí eso es lo malo cierto porque la energía sí 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 gracias 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 por lo observación entonces aquí es más aquí es más aquí menos ¿verdad? así es la cosa ahí sí es cierto muy bien entonces como les digo voy a voy a a pasar al otro lado entonces me va a quedar me va a quedar tres cuartos tres cuartos de mb centro de más al cuadrado tres cuartos este es positivo y del otro lado me va a quedar un medio de k por a cuadrado y entonces para que aquí me aparezca la energía cinética de traslación entonces tengo que multiplicar la ecuación por necesito que en el lado izquierdo tener un medio entonces necesito multiplicarla por dos y dividirla entre tres eso me permite que en el lado izquierdo me quede medio de mb centro de masa cuadrado que es que es la energía cinética de traslación y del otro lado pues me va a quedar me va a quedar un tercio de k por a cuadrado y bien esos datos ya los tengo pues tendría un tercio de la constante que es 2.9 2.94 newtons por centímetro por la amplitud que son 23 23.9 centímetros al cuadrado ok entonces me va a quedar centímetros en el numerador porque tengo centímetros al cuadrado entre centímetros los multiplico por un factor de conversión metro tiene 100 centímetros y esto a mí me da 5.59 joules confirmó correcto bueno ahí disculpen el error disculpen el error ahí en el despeje pero la idea ahí como les digo es simplificar la expresión de la energía rotacional porque se puede escribir de forma similar que la traslación bueno entonces el inciso b me dice que calcule ahora la energía cinética de rotación del cilindro al pasar por la posición de equilibrio entonces parto de la ecuación de esta ecuación que tengo aquí justamente aquí tengo ya la expresión entonces el inciso b sería la energía cinética de rotación que la energía cinética de rotación pues sabemos que es un medio ya simplificado me queda bueno no no es necesario teta punto al cuadrado si lo despejo de esta ecuación pues me va a quedar un medio de k por a cuadrado menos un medio de mb centro de masa al cuadrado sería un medio de k por a cuadrado menos la energía cinética de traslación que la energía cinética de traslación pues la pongo así porque ya la tengo del problema anterior ya la tengo el problema entonces sería o bueno creo que la puedo escribir de una sola vez en términos de una sola a energía quiero ver si noto en esta última ecuación en esta de acá puedo ver que un medio de k por a cuadrado es tres cuartos de m de m de centro de masa al cuadrado entonces puedo sustituir ese un medio de k por a cuadrado por tres cuartos de m de centro de masa tres cuartos mb centro de masa cuadrado menos la energía cinética que es un medio de mb centro de masa al cuadrado de manera que esto es un cuarto de mb centro de masa al cuadrado lo que es lo que es igual a un medio de la energía cinética de traslación entonces como ya tengo la energía cinética de traslación entonces solo sería la mitad de ese valor eso es 2.8 2.8 redondeado confirmen confirmo confirmo muy bien entonces eso quiere decir que en el punto de equilibrio en el punto de equilibrio tengo dos formas de energía tengo la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación la energía cinética de rotación es la mitad del valor de la energía cinética de traslación muy bien a diferencia de el caso del sistema de masa resorte donde completamente donde completamente la energía cinética es de traslación ahí ok ahora si viene el punto más importante del problema y es probar que en esas condiciones el centro de masa del cilindro efectúa un movimiento armónico simple con una expresión del periodo igual a esta entonces tengo que pasar por un procedimiento donde llegue a concluir cuál es omega igual que lo hicimos con todos los sistemas anteriores deducir la ecuación de movimiento llegar a definir omega y con omega puedo saber cuánto es el periodo bueno la diferencia aquí es que yo lo voy a hacer con métodos energéticos en este problema es más sencillo hacerlo con métodos de energía que usando sumatoria de fuerzas como vimos o de torques como vimos en los otros sistemas anteriores entonces pues yo sé que la energía total es la suma de todas las formas de energía un medio de m de centro de masa al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado más un medio de i centro de masa teta punto cuadrado y además pues yo sé que como hay conservación de energía entonces pues que si yo hago la derivada de la energía con respecto al tiempo pues eso es cero eso se tiene que cumplir entonces precisamente voy a tomar esa ecuación anterior y la voy a derivar con respecto a con respecto al tiempo la derivada con respecto al tiempo de un medio de mv centro de masa al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado más un medio de i centro de masa teta teta cuadrado y esto pues debe ser igual a cero bueno aquí yo sé que yo sé que si sumo yo sé que si sumo la energía cinética el primer término si sumo este término más más este término ya lo vi en los incisos anteriores me da tres cuartos de mv centro de masa al cuadrado para simplificar esas derivadas entonces voy a tener dos derivadas la derivada con respecto al tiempo de un medio de k por x al cuadrado más la derivada de tres cuartos mv centro de masa entonces la derivada del primero sería copio la constante un medio de la constante del resorte luego la derivada de x al cuadrado pues sería 2x por la derivada interna porque yo sé que x x varía con el tiempo entonces por la derivada interna que sería la derivada de x con respecto a t pero la derivada de x con respecto a t es la velocidad la velocidad de quién la velocidad del centro de masa y la segunda derivada sería tres cuartos copio la constante tres cuartos de m lo mismo ahora derivo la velocidad sería dos veces la velocidad del centro de masa por la derivada del centro de masa porque la velocidad del centro de masa también varía con el tiempo y eso es la aceleración esto es la aceleración del centro de masa y esto es igual a cero muy bien entonces lo que me queda simplificando es que la constante k aquí se cancelan este 2 con este 2 la constante k por x por la velocidad del centro de masa más aquí me queda tres medios de la masa por la velocidad del centro de masa por la aceleración del centro de masa y aquí tengo de factor común la velocidad del centro de masa así que la cancelo y despejo para la aceleración del centro de masa que yo sé que la aceleración del centro de masa pues es la segunda derivada del desplazamiento del centro de masa con respecto a t y entonces al hacer ese despeje del lado derecho me va a quedar menos 2 tercios de k sobre m x y recuerde que esto pues es la definición del movimiento armónico simple entonces ahí ya probé que esto efectivamente es un movimiento armónico simple entonces donde lo que puedo recordar es que la constante que multiplica el desplazamiento en el lado derecho es omega al cuadrado por lo tanto omega es la raíz de 2k sobre 3m y pues el periodo el periodo será 2pi sobre omega 2pi por la raíz de 3m entre 2k y ahí está pues la cantidad que me piden que demuestre como ven esta esta deducción representa una forma alternativa de probar que un sistema realiza un movimiento armónico simple le dejaría algo de tarea para que para que su curiosidad quede satisfecha que haga esta misma deducción para el para el sistema masa resorte y para el péndulo simple por ejemplo donde usted pruebe que efectivamente usando este método de conservación de energía deriva con respecto al tiempo las formas de energía que hay ahí y entonces que va a encontrar también esta ecuación del movimiento armónico simple que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es directamente proporcional bueno entonces tengo cuatro minutos todavía no sé si hay alguna pregunta algún paso de toda esta deducción ahí cuando deriva cómo se da cuenta que tiene que derivar con respecto a x y después con respecto a b ah pues porque bueno acuérdese que es esa es la regla de la cadena la regla de la cadena aquí aquí usted lo que tiene que saber es si las cantidades son o no son dependientes del tiempo y si usted está derivando x usted sabe que en el movimiento armónico simple x no es una constante x depende del tiempo por eso tenemos la solución de la ecuación que es x de t igual a coseno de omega t más f entonces esa ecuación le da a usted la dependencia que hay de x con el tiempo y también que cuando deriva esa ecuación lo que le queda es la velocidad y la velocidad tampoco es constante cambia con el tiempo entonces por eso por eso es que no puedo porque lo 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 primero que se le puede venir a la mente a uno es que solo hay que hacer la primera parte que no hay que hacer la derivada interna porque recuerde que son cantidades físicas las variables representan cantidades físicas entonces las variables representan cantidades físicas entonces usted tiene que analizar si esa cantidad física es o no función del tiempo a ver alguien más alguna duda algún comentario alguna queja pues un comentario general sobre sobre el problema es pues es una muestra de cómo vienen esos problemas avanzados entonces por lo tanto lo que yo le diría es que pues trate de practicar en la tarea hay algunos problemas avanzados ya sugeridos en la lista de problemas propuestos también hay algunos sugeridos y pues en el libro hay más entonces aquí la única que queda es que usted practique bastante porque muchos dicen y como a mí no se me hubiera ocurrido hacer bueno no se le hubiera ocurrido probablemente porque le falta experiencia resolviendo problemas los problemas no todos son iguales si todos fueran iguales entonces con un par de problemas que se resuelve entonces pues ya el examen tiene 100 pues cada problema le presenta un desafío diferente un análisis diferente entonces entre más problemas usted resuelve obviamente de forma consciente tampoco tiene que hacerse los ciento y pico de problemas que hay en el libro no lo recomiendo una porque probablemente no tengan tanto tiempo libre y la otra porque tampoco es necesario hacer tantos problemas si en la medida que usted va resolviendo ejercicio si va siendo consciente de lo que va haciendo y no solo hace problemas por hacer entonces pues va a ir aprendiendo más bueno entonces mañana mañana tenemos actividad en clase actividad grupal como les había ya adelantado mañana van a trabajar ustedes en los primeros minutos de la clase resolviendo algunos ejercicios y después tienen que presentarlo ante sus compañeros yo voy a elegir al azar en cada uno de los grupos quién va a ser la persona que va a compartir la solución del problema entonces yo voy a estar ahí viendo cada una de las salas evaluando la participación de cada uno de ustedes de manera que pues puedan irse ganando esos puntos de asistencia y participación que hay en la clase por hoy aquí lo dejamos y además recuerden hoy iniciaron las actividades interactivas la uno y la dos entonces para que las vayan viendo y decidan en qué momento lo hacen recuerden que estas actividades interactivas no tienen un tiempo límite entonces es decir usted puede abrir el intento hoy revisarlo sin enviarlo y puede continuarlo mañana el sábado incluso hasta el domingo siempre y cuando usted no envíe entonces usted puede continuar y la otra cosa que les recuerdo es que tiene la posibilidad de verificar sus respuestas es decir son preguntas de selección única y usted puede probar si la respuesta que eligió es la correcta o no y puede repetirla cambiarla entonces son puntos prácticamente regalados como dicen así que no los desaprovechen pero sobre todo traten de cumplir el objetivo de aprendizaje hagan las cosas de forma consciente no solamente por ganarse los puntos listo nos vemos mañana cuídense mucho que tengan un feliz día gracias de la ¿Qué?